En el Centro Histórico de Querétaro, y es que hoy reanudaron actividades tanto de escuelas como muchas dependencias. Incluso, esta mañana, en honores a la bandera, el Secretario de Salud, Mario César García Feregrino, indicó algunos proyectos importantes para este 2013. Vea con atención. Esta Unidad de Oncología de Alta Especialidad pretende dar atención tanto a pacientes de la Secretaría de Salud como a algunos otros. El otro proyecto importante es la puesta en marcha del Equipo de Resonancia Nuclear Magnética de la Secretaría, que estará ubicada en San Juan del Río, que lo queremos hacer para el primer trimestre. Y, bueno, pues por último, esperar que nos den la parte final del presupuesto federal para el ejercicio en materia de infraestructura, que sería la otra parte, ¿no?, lo que ya les he comentado, poder construir probablemente un hospital general nuevo, usantar las bases de uno nuevo, determinar algunas ampliaciones del materno infantil y el del hospital psicológico. Ahí lo tienes, sin duda alguna. Esto beneficiará a los pacientes con cáncer. Incluso se hablan las estadísticas de cerca de 300 menores, menos 120 casos de cáncer de mamá. Gracias.